ahi le calculan la temperatura? si es que se va sin cerrar bueno paso de caliente lo bueno es que ya esta caliente listo Germán? como quedaron los hilos? si esta bien o mas corto aquí nada mas de la carta y aquí queda con la silla a lo que sigue vamos a pelar cuero lo ponemos enrocado para que reguente el calor por donde no tiene el pelo porque el pelo esta pegado en la loja adentro y hasta que suelta te brillona porque si no se no se ha chicharra siempre los pongo a las 11 de aquí a las 11 tenemos que acabar media horita bueno tu traes una maca ah si es cierto hora y media hora y media tenemos que pelar todo para para ponerlos a las 11 a las 12 y media a una salen los chicharrones y ya para las 12 y ya para las 12 le dije que se vinieran a la una para que estén y que salgan calientitos a esa hora ya hay chicharrones y es cuando hay que botanearlos aquí un puerco si tu quieres que te sepa bueno al momento eh y si no metelo en tu casa metelo en tu casa ya con vuelves a calentar ya con frijolitos con todo ya cala si no haces eso ya llegas tarde ya esta meneado ya esta todo ya no este es el primero es el que mas dura porque preferimos el agua fria que muy caliente ajá para que le mide el agua saliendo este déjale caer el otro y en 3-4 minutos ya esta hasta que el agua el agua esta al mismo nivel del que ocupa el y como no tenemos con que medilo si lo dejas muy caliente no se pela se pasa el chingadazo como que se va a hacer chicharrón por eso dejamos mas fria que caliente para que vaya agarrando solo eh para que vaya agarrando solo eh no paise vale que ya va no va queriendo eh no va queriendo soltar eh ahorita 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 y se lo cuelga o si se le pela de aquí va esa agua fria y haces un campito una rajadita y lo cuelgas ahí y ya ya le da eh no gracias no gracias adelante adelante no pues usted no no pues no esta el otro bueno pues tómese nos vamos echando como he trabajado yo hoy que están pones ah hijo de la se me State que va a ser bueno no tengo que decir que dices Germain tu diario tragas de pasa hijo de no me dije que vos iba a pecer fiesta me lista como no yo tambien ya no se de una ah ya tambien ya le carga ya y手 tu regañero si como no y porque tu eras muy calmado mira, la casa se puso ahí va, ahí va se puso tan preciso me dijiste que este todo no se lo se pase porque rapidito se pela y ya se coge hay que tener su chiste si, 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 pero también a tiro si no se pela si yo creo para que no se pase el agua fría ya está caliente necesito echar todo junto porque si no, al rato normal es sobre la cabeza y las patas y se echizan y esta es la fría de volada hasta que vuelve a agarrar el mismo calor lo vuelve a agarrar listo Germán? te chingas uno o que? todo, yo me caldo a ver que si? mandale pues el pecho de tu chile ya puedo? si, este que traigo se lo traigo especial para usted para el cuero o para el puerco? no, 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 para que espere para dejárselo ir no, no me llevo diga no, no me llevo jaja si, 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 si si, si, si si, si si, si y ya ve que la zona es un bujero y ya ve que las orejas son un bujero cuelgamos cuelgamos esta es un despedazo una experiencia ahí no, ahí no, ahí doblele eche una vuelta, dos, tres, para que me suelte y ya aquí le agarra por parte para abajo espire no, así, así para abajo, porque no le llega la mano, porque no le lleva el dedo eh vean, si se hace bueno, si no, no pasa nada aquí pongo le van a darle corte, que no se le encima el pelo donde le van los peloncitos las orillitas déjenmelas, porque no pude escribirlo no va a pasar yo traigo un astillito, para después darle un bal una maserica no es que si se anima a llevarse un dedo este cuchillo no, no no, no 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 no